¿Cuántas veces como empleados o incluso como patrones no hemos tenido la duda sobre la distinción entre liquidación y finiquito? En esta ocasión te voy a compartir la información que debes de conocer. Si el tema te gusta, dímelo en los comentarios y comparte el video. Comenzamos. El finiquito se refiere a la parte proporcional de las prestaciones a las que el empleado tiene derecho y quedaron pendientes en el momento en que la relación laboral llega a su fin, tales como parte proporcional del aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, días laborados, los cuales son irrenunciables y deberán ser pagados en virtud de que el trabajador ya los devengó. El finiquito se debe de otorgar en cualquiera de los siguientes casos. Toma nota. Renuncia voluntaria. Terminación de contrato temporal. Despido, sin importar si es justificado o injustificado. Resisión de contrato por falta grave cometida por el patrón, invalidez por enfermedad y muerte. La liquidación es una indemnización que debe cubrir el patrón al trabajador cuando la relación termina por causas no imputables al empleado, tales como puede ser el cierre de la empresa, reducción de personal o del puesto que desempeña, así como cuando se produce un despido injustificado. En estos supuestos, el patrón deberá pagar los siguientes conceptos. Tres meses de salario, prima de antigüedad a razón de 12 días por año de servicios, salarios vencidos en aquellos casos de despido injustificado que sean sometidos a la decisión de un tribunal laboral, pero no podrán exceder de 12 meses a partir de la notificación del despido, 20 días de salario por año trabajado, que procederán, entre otros supuestos, cuando el patrón se niegue a reinstalar al empleado despedido, a pesar de existir resolución judicial que lo ordene. Algunas de las dudas más recurrentes que se generan con este tema son las siguientes. ¿Siempre que hay despido, se debe pagar liquidación? No, ya que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece las causales de despido justificado sin responsabilidad para el patrón, entre las cuales se encuentran cuando el empleado comete faltas como mentir sobre los títulos o conocimientos que tiene, incurrir en actos de violencia, dañar los bienes de la empresa, más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días, ir al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas, etc. En todos estos extremos, el patrón no está obligado a indemnizar por despido, debiendo solamente pagar el finiquito. Si el despido es injustificado, ¿se puede solicitar la reinstalación? Sí, ya que la ley laboral señala en el artículo 48 que el trabajador deberá acudir ante el tribunal laboral quien determinará si el despido fue injustificado. En este caso, el empleado puede solicitar que se le reinstale en su puesto. Si la empresa se niega, además del finiquito e indemnización, tendrá que pagar al trabajador 20 días de salario por año trabajado. ¿Se deben pagar impuestos sobre la liquidación o finiquito? Sí, sobre ambos conceptos se aplicará el impuesto sobre la renta correspondiente. Aunque se debe señalar que hay montos exentos para aguinaldo y prima vacacional, en el caso del finiquito, y hasta 90 días de salario mínimo por año laborado, en caso de indemnización y prima de antigüedad. ¿Qué procede cuando no se avisa al trabajador que fue despedido y no le pagan liquidación? Se debe de acudir al centro de conciliación laboral a iniciar un procedimiento prejudicial. ¿Cuánto tiempo se tiene para interponer una queja por despido injustificado? Dos meses para una demanda por despido injustificado, pero dentro de ese plazo se debe de acudir al centro de conciliación laboral para interrumpir el plazo mientras se gestiona la conciliación. Si quieres conocer más sobre este tema, en la descripción del video te dejo el enlace en donde puedes consultar este artículo. Espero que el tema te haya sido de gran utilidad. Ayúdame compartiéndolo entre tus conocidos para que más y más gente se entere de sus derechos y obligaciones laborales. Antes de finalizar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube y active la campanita para recibir la notificación de nuestros nuevos videos. También te pido que te suscribas a nuestro podcast Los Abogados Platicando Legalmente en tu plataforma preferida. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto. Gracias por ver el video.